Pues es un honor, un placer estar dentro de las oficinas del alcalde de Santiago Sochapan, Mari López, como de cariño, le dice todo. Ahorita ya acaban de pasar las clausuras. Usted fue madrina de seis generaciones. Así es, fuimos por ahí madrinas de seis escuelas, de todos los niveles. Entonces, pues a mí me gusta mucho aportarle a la educación. Y aparte, o sea, de ser madrina de seis escuelas, fui invitada en toditita a las escuelas, pero en verdad a veces yo quisiera estar en todas las escuelas, pero pues no se puede porque pues son a veces el mismo día, dos, tres. Se montan luego los horarios. Así es. Bueno, resaltar también que usted en el municipio vecino de Playa Vicente también tuvo dos invitaciones de dos escuelas, dos instituciones de las más importantes ya en Playa Vicente. Una escuela secundaria técnica como la STI 16, que fue invitada especial, invitada de honor. Sí, yo le agradezco muchísimo al profesor, también ahí a los docentes, todos los docentes de ahí, de la técnica que me hicieron el honor de pasarme a la mesa de honor. Y pues bueno, me trajo muchos recuerdos porque ahí inicié la secundaria y ahí estuve un año cursando. Y pues la verdad sí, sí, es muy agradecida, muy agradecida con ellos. Bueno, también una universidad de Playa Vicente, Veracruz, también usted estuvo ahí como invitada de honor también. Sí, por ahí estuve también invitada de honor. Le agradezco infinitamente al profesor Miguel Ángel, un excelente ser humano y en verdad muy buen trabajo. Y pues ahí les doy unas palabras a los jóvenes que necesitamos jóvenes con futuro, pero que se nos queden aquí en nuestro país, que no salgan a buscar lo que tanto ellos anhelan. Y pues bueno, por ahí estamos también apoyando por ahí a algunos alumnos ahí también en esa institución. Y hizo un convenio, digamos, su presidencia con la institución para apoyar a jóvenes de aquí de Santiago de Sochapa para que tengan estudio dentro de la universidad. Así es, como lo he estado haciendo desde mi inicio de este gobierno, llevo dos años haciendo convenios con la UGM. Y claro que sí, siempre le he apostado a la educación y me es grato aportarles y poder ayudar a que los jóvenes salgan adelante. Bueno, ¿cómo se siente usted de que la gente fuera de su municipio, no solamente en Santiago de Sochapa, sino fuera de su municipio, siempre le hacen una extensa invitación? Pues viendo la manera de que una mujer está gobernando de manera diferente, ¿no? Sí, pues, ¿qué te puedo decir? Siempre me ha gustado tener este... Lo mío es una política social en que he visto las necesidades. Vengo de muy, muy abajo, este... Tuve un padre que me dio valores y principios y yo creo que eso es lo que traigo en mi corazón y es lo que yo trato de hacer. Lo mejor que se puede y donde podamos aportar, donde podamos ayudar, pues lo hago con todo el corazón, con todo el gusto. Yo creo que si no servimos para... Si no estamos aquí para servir, entonces, ¿para qué servimos? El pueblo nos pone para servirle. Y, este, como dijo el que acaba de fallecer, Martín, el que no sirva para servir, que renuncie. Bueno, también, este, estuvimos en un evento cultural este fin de semana en Playa Vicente y estuvimos cubriendo un poco. Lo que nos llamó la atención es escuchar el nombre de Mari López. Sí, yo le agradezco muchísimo también a Barradas, este, a su hija, a su esposa. Siempre me han hecho la invitación, pero, pues, se me juntan las calendas de aquí, de las fiestas patronales. Y, pues, bueno, yo también le agradezco mucho y también lo hago con todo el corazón. Soy nativa de Playa Vicente y me encanta poder apoyar con un granito de arena, pero lo hago con mucho gusto. Y le agradezco también la mención que siempre me hace. Se van dos años que también, este, aporto y que me hacen la extensa invitación. Y, pues, yo les agradezco mucho que no han dejado caer esa tradición que tiene muchísimos años, este, haciéndose en Playa Vicente. Dijo usted algo importante, ¿no?, que es nativa de Playa Vicente. La verdad, no se siente ese distanciamiento de, 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 entre municipios, porque en un momento fuimos uno solo. Así es, siempre lo he dicho. O sea, no, el alcalde conmigo no, no, no hay ninguna división ni una enamistad. Este, yo siempre, este, hablo que somos hermanos, porque efectivamente, antes era uno solo. Y, pues, bueno, a mí me tocó quedarme ya por motivos ya, este, que tengo acá mi familia. Y, pues, me tocó estar de este lado. Pero somos uno mismo, somos, este, somos hermanos separados por distintas circunstancias. Vemos que, pues, tiene un reconocimiento ahí de una institución educativa. ¿Qué siente al que, pues, los maestros le regalen, pues, tantos presentes, no? Y en esta ocasión, pues, un reconocimiento. Pues, este reconocimiento me lo hicieron en el tema de Santa Teresa. Gracias. También le agradezco al profesor Modesto Gómez, de la bien de haberme otorgado este reconocimiento junto con los alumnos de la escuela, padres de familia. Y este también, este también le agradezco al tema de Boca del Monte, que también me lo hicieron llegar, lo mandaron a hacer desde Puebla, me dicen. Y, pues, esto me motiva mucho más para seguir aportando a la educación. En verdad, quiero lo mejor para Santiago Sochiata. Lo mío aquí en esta silla no es casualidad, es una causalidad. Que, pues, queremos que sea un municipio de paz, un municipio de seguridad y un municipio de progreso, como lo he estado haciendo. Hay muchísimas necesidades, muchas necesidades. Y, pues, vamos viendo las prioritarias. Tenemos muchas obras aquí en la cabecera y en las comunidades igualmente también. Tenemos que ser agradecidos por los que nos ponen aquí en este lugar. Entonces, ellos confiaron y tenemos que regresar esa confianza que nos dan cuando ya llegamos aquí a la silla, ¿no? Sí, sí. Así es. Bueno, pues, agradecerle, pues, que nos brindó este espacio para este medio. Pues, usted dentro de la agenda, pues, tiene ocupado ya el tiempo, pero nos brindó unos cuantos minutos para NPV Noticias y para Entorno TVC. Y, claro, para todas las redes abiertas hasta donde pueda llegar y alcanzar esta difusión de esta entrevista que le estamos haciendo hoy. Te agradezco mucho, Roberto. Este, te sigo. Este, es una página, tu página es una página de noticias concruentes. Este, no, no es una página que es de, 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 este, difundir cosas amarillistas, notas amarillistas. Por eso, te sigo, comparto y te felicito. Y, pues, bueno, que Dios te dé mucha abundancia y que tengas muchísimos seguidores. Muchas gracias por esa palabra. Y, claro, lo hacemos con un fin social. Así es. Porque no todo es noticia mala. Así es. Hay que resaltar siempre las cosas buenas. Y, pues, estamos también para difundir a personalidades de aquí de Santiago Sochapan. Sí, nos hacen la invitación. Muchísimas gracias, Tino. Y, pues, ahorita nos vamos a la cabalgata del santo patrono Santiago Apóstol. Y que también vamos a participar ahí también. Gracias al párrafo Abelino también que me hizo la invitación. Y que, bueno, pues, yo creo firmemente en Dios. Y, pues, hay que ir, este, apoyar también. Pues, bueno, nos vemos a las cabalgatas. Pues, muchas felicidades y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias y Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.